Bueno, además en la Asociación Rural de Chascomús, soy el presidente Raúl Naufel y demás miembros de la Comisión Directiva que están trabajando y muy duro para organizar la época ganadera Chascomús 2016 que se va a realizar desde el 15 al 17 de abril. Y ya se reviene Raúl. Estamos muy cerquita, ya estamos, falta un mes. La exposición va a tener las características más o menos en las exposiciones anteriores que hemos organizado. Pero bueno, con la característica que este año, además de haber caballos criollos, hemos hecho la apertura a distintas especies. Vamos a tener vacunos, ovinos, cerdos, gallinas y pequeños animales. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Estamos en pleno con la venta de los stands que convocamos al comercio de Chascomús y Zonal a que se pongan en contacto con nosotros. El precio de los stands es muy módico. Ha habido pequeños incrementos respecto del año pasado. Y lo hemos hecho en función de ayudar a comer reciente durante la difícil situación que se está viviendo. Así que, bueno, los stands ya están en venta. Se pueden poner en contacto con Marta Lamar, que es aquí, de la Asociación Rural. Y, bueno, el resto de la exposición va a ser de similares características. Fundamentalmente, la exposición de bovinos va a ser importante. Vamos a convocar, va a haber más o menos unos 30 o 40 productores que van a traer una pequeña muestra de lo que producen. Y acá vamos a cerrar la jura. En el resto de las especies va a ser una exposición y venta. Bueno, y el resto de la exposición, que es de lo que yo me estoy encargando, va a ser como siempre, va a haber distintos espectáculos, va a haber vacas asadas con cuero, va a haber peñas folclóricas, el día viernes y el día sábado. Va a haber algo que es nuevo, acompañando a la exposición de bovinos, el día viernes, el día viernes, Víctor Tonnelli va a estar dando una charla hablando de las perspectivas comerciales ganaderas del país de aquí en más. Además de alguna otra charla técnica, eso se va a hacer el día viernes, alrededor de las 19 horas. Otro de los atractivos que tenemos es de la parte campero, de caballos generales, que les pido a los que participen que se anoten ya, porque nosotros tenemos que tener con anticipación la cantidad de gente para saber la cantidad de animales que tenemos que traer. El importe de la cuota de inscripción de la parte campero este año va a ser de 600 pesos por persona, 1.800 pesos el trío. La parte campero, como siempre, va a ser clasificatoria y una final. Además va a estar toda la actividad de los caballos criollos, que va a ser durante viernes, sábado y domingo. Es una exposición en categoría BB de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, cuya coordinación está a cargo de Pato Vero Campo, de la familia Míguens. El día sábado y el día domingo vamos a tener un gran espectáculo, como ya han venido nuestras oportunidades, carruajes de estancia, que fundamentalmente son del Club Argentino del Carruaje. Estos coches, que son de primera línea, los mejores del país, participan en Palermo y en Chascomús. Y prefieren venir a Chascomús porque la pista se presta mucho más porque la pista de Palermo es muy pesada, la pista de arena. Así que tenemos alrededor de 15 carruajes con caballos criollos, con caballos jacne y con los mejores carruajes del país, te diría. Los vamos a tener durante el sábado y el domingo, haciendo dos o tres presentaciones dentro de la exposición. Bueno, me voy a la parte importante y muy importante desde el punto de vista comercial, cómo va a ser la exposición de bovinos y exclusivamente de membros. Sí, se le trató de dar un vuelco a la exposición que llegue más al campo, porque con los caballos se llegaba, pero se quiso ampliar un poco y reflejar un poco la mejor hacienda del partido. Y tratamos de que el que necesite una buena hembra, una buena terrenera, una buena vaguillona, un buen vientre, que lo venga a buscar acá, que lo venga a encontrar. Y bueno, el tema de bovinos, la inscripción va a ser hasta el 15 de marzo. Cada productor se tiene que acercar a las firmas martilleras que normalmente trabaja acá, o bueno, todas las firmas que hagan rematen en Chacomus, están a disposición para que así lo hagan. La inscripción va a ser hasta el 15 de marzo. Se dio un cupo acá, acá se remate. Se encuentra el reglamento en cada firma martillera, el reglamento en la exposición en la sociedad rural, el que la quiera venir a retirar. La hacienda tiene que ser neta, campo y marca y señal líquida. Las categorías son siete categorías. En realidad son terneras, dos categorías de terneras por peso, dos categorías de vaquillona por dos dientes y cuatro dientes vacías, vaquillona de 15 meses preñada y vaca. Se está tratando de confirmar el jurado que normalmente va a Palermo. Estamos esperando la confirmación, si no va a venir gente importante de la ANGU a curar. Y bueno, se le está tratando de dar un vuelo dentro de lo más posible de importancia como para reflejar que la hacienda sea buena, que se pueda hacer una buena jura, que se le pueda transmitir al productor, que trate de invertir en buen vientre. Tratamos de ver un poco más el futuro. Todas van a salir a la venta, por supuesto. Exactamente. Todo lo que viene sale a la venta. Todos los lotes que vienen salen a la venta. Lo mismo que las otras especies también. Exacto. Las otras especies se van a exhibir y salen a la venta. En el caso de los vacunos, se hace la jura el sábado por la mañana. Al mediodía se entregan los premios, un almuerzo, bueno, con un importante catering que vamos a brindar. Y por la tarde, a las 3 de la tarde, se comienza la venta en orden de mérito que el jurado haya dado por la mañana. Bueno, a Juan Olivera le ha tocado reclutar cabañas criadoras de ovino y porcino. ¿Cómo va a ser el trabajo? Tenemos 15 cabañas invitadas locales de partidos de alrededor y bueno, las cuales tengo varias ya confirmadas para reflotar un poco el tema del ovino otra vez que se ha perdido en Chachón. Tenemos la ayuda del Ministerio de Agricultura también. Y bueno, hay un programa por la ley ovina que también nos va a acompañar para que haya gente para que haya compradores y bueno, a ver algo de aves y bueno, algo de porcino. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible porque no es la mejor voluntad. Es decir, es la vuelta tan deseada a las exposiciones agropecuarias integrales que hacía muchos años que no se ha sido. Sí, Juan Carlos, es así. En principio, como esta es la primera para nosotros con las distintas especies, no queremos desbordarnos en cuanto a cantidad. preferimos seguir haciendo las cosas despacio en cantidad de animales, digamos, y que de a poco vaya creciendo como ocurrió con la exposición de caballos criollos que comenzamos digamos y de a poco a lo largo de ocho años se fueron multiplicando la cantidad de caballos y fundamentalmente la cantidad de público empezamos allá hace ocho años atrás con dos o tres mil personas y terminamos el año pasado con veinte mil personas. Es importante tener en cuenta para los expositores comerciales e industriales que va a ser una muestra seguramente visitada masivamente. Pretendemos que la gente venga porque me parece que hoy hay que empezar a mostrar las cosas porque el año que viene y los años siguientes van a ser de muy buena perspectiva fundamentalmente para la ganadería. queremos crear un polo de venta de vientres con garantía de origen. Queremos que los productores agropecuarios de Chascomos que traigan sus hembras y sus terneras y sus guionas estén orgullosos de la marca que esté puesta en el ángel de sus animales. Eso es lo más importante y es la mejor garantía que va a tener un comprador de vientres que tenga en Chascomos. Va a tener un jurado de admisión un jurado de clase diversificación y la responsabilidad de la institución y de la casa martillera. Pero lo más importante es la buena voluntad del productor que produjo ese animal que viene con orgullo a mostrarlo. Estoy absolutamente convencido que en Chascomos hay muy buenas haciendas, se venden muchos toros de muy alta genética y queremos ofrecerles alternativa al productor nuevo o al que quiera comprar vientres a 120 kilómetros de Buenos Aires por la autopista en una hora y cuarto llegan acá y van a tener bueno una importancia cientos de vientres que creo que va a ser una muestra única en el país. Expo Ganadera Chascomos 2016 del 15 al 17 de abril aquí en el predio de la sociedad rural local. Gracias vamos a seguir con este tema a medida que nos vayamos acercando a la fecha de realización. Muchas gracias de de o o o o o o o